Señoras y señores, vamos entonces a disfrutar desde el lanzamiento, desde el punto penal por parte del equipo de Río Blanco Lo va a hacer este jugador número 10, él es Andrés Satizabal Andrés Satizabal, marcado con el número 10 Vamos a tener tres lanzamientos por cada equipo Bueno, ya va a cobrar entonces a nombre del mejor estadero, el rancho argentino El rancho argentino, parador Río Blanco, kilómetro 2 Oiga, qué rico Sancocho en el rancho argentino Ahí está, ahí está, ahí está Andrés, 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 Andrés Andrés Satizabal, gol, 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 gol Y vamos para el otro Sí, señor, va a cobrar el número 9 Robert Solan El anterior le dio con fuerza potencia a un costado Hombre de calza Medellín Robert, 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 Robert Lo votó, 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 lo erró, erró, lo despilparró, lo erró, lo despilparró, erró, 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 erró. Oiga, es le dio con tanta fuerza, potencia, pero a ras de piso ese balón se le abrió por el palo derecho. Uno para el equipo de Maná, uno para el equipo de Rebo Blanco, cero. Y ahí viene cobrando, 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 Fran, 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 adentro. Adentro, 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 gol. Dos para el equipo de Rebo Blanco, cero para el equipo de Maná. Si lo vota, queda clasificado, por lo tanto, el equipo de Rebo Blanco. Va, se andea, troche, se andea, ahí en el umbral, en el umbral, el árbitro que ordena, Robert, Robert, lo tapó, 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 lo arró, lo arró, Robert. Lo despilparró, lo marró, llegó Jacobo. Puso las piernas, se arrodilló, miró al altísimo, se santigó y tapó el tiro penal. Sí, señor, a nombre de los 54 años de la Cooperativa Caficultores del Cauca, los otros hombres de los goles. El número 9, Robert Solano, lo vota y este número 5 se lo tira el cuerpo al arquero Jacobo Troches. Por lo tanto, clasifica el equipo de Rebo Blanco a la gran finalísima. Entonces, nos vamos para la pausa comercial, don Luis Eduardo, y ya retornamos.